El gobierno del presidente Nayib Bukele está articulando esfuerzos a través de las instituciones que buscan garantizar que esta actividad se desarrolle de manera ordenada, cuidando la salud, el bienestar y la seguridad de las personas que asistan. Pero también es importante decirle a la ciudadanía que para que este evento pueda ser disfrutado sin incidentes, sin afectaciones, de manera ordenada, es clave que cada salvadoreño, de cada persona que asista al evento, siga las indicaciones y medidas que se van a estar implementando antes, durante y después del evento. La Dirección General de Espectáculos Públicos se mantendrá expectante en coordinación con las instituciones que estarán prestando servicios de salud y seguridad. Esperamos un poco más de 20.000 personas y la apertura de las puertas al evento a la ciudadanía será a las 6.30 pm.